¿Se acuerdan ustedes que sus servidores hemos venido informándoles de eventos, la verdad, muy desagradables de Thalía? Thalía en su casa es un zoológico, pero no de animales. ¿Por qué? ¿Por el toma y motola, no? Bueno, podría ser. Por otro animal. No por las garrapatas, tristemente, que le ocasionaron esta enfermedad, por sus excentridades de tener venados, que deben de estar en la naturaleza. ¿Se acuerdan que un venado, según lo que se dijo, le pasó la garrapata? Ella dijo el Central Park. Mentira. El Central Park, no. A ver. Pero aquí la situación, mi querido Javier, es que vimos y pasamos informes como, aparte de ser cazadora, no solamente de maridos millonarios, también ella y su marido van al deporte de la caza, y sus trofeos, hemos visto su casa llena de cabezas de rinocerontes, de animales por toda la casa, y hasta las patas de uno de su excéntrica cabaña, tenían las patas de un elefante. Pero ese corazón no solamente le alcanza para colgarlo entre sus castillos, sus trofeos de los animalitos, también, mis queridas comadres. A sus angelitos, sus mascotas, que la acompañaron por mínimo una década, siendo la feliz a ella. ¡Qué perra! Exactamente. ¿Era una perrita o un perrito? ¡Qué perra, sí! ¡Qué perra, mi amiga, la verdad! Pero ahora sí, en mala onda, se los desconchabó por viejos. Este es el informe de Chismeno Laico. Ya habíamos cachado que a Thalía y a su esposo Tomi Motola les gustaba eso de la cacería, y que tiene en su casa llena de cabezas y pieles de animales, cual trofeo de su osadía. Pareciera que no les gustan los animalitos, ¿quién sabe? De pronto la hemos visto muy cariñosa con perritos. Ahora tiene a este hermoso Doberman, al que presume orgullosa en sus redes. Antes la veíamos mucho con estos otros dos preciosos peludos. Un pomerania y este chihuahua blanco. Hace tiempo que no los publica. Ojalá vuelva a mostrarlos. Estamos deseosos de que esto que nos han contado sea mentira. Y es que, supuesta y alegadamente, Thalía regaló a sus perritas Gigi y Amorcito Love, a este youtuber llamado Ramfis Ortiz, quien subió orgullosísimo las fotos con sus nuevas perrijas. Pero cuando los fans de Thalía se le fueron encima, borró las fotos. Nos cuentan que al parecer Thalía regaló a sus perritas porque sus hijos ya crecieron y no tenía tiempo para atenderlas. Que la chihuahua estaba enfermita y a pesar de que fue operada, se deshizo de ella. Cuando Ramfis borró las fotos con las perritas que supuestamente le regaló Thalía, los fans se fueron a las redes de la cantante para reclamarle por haberse deshecho de ellas. ¿Por qué regalaste a Gigi y Amorcita Love? Me acabo de enterar. Las regaló a uno de sus fans hace unos días. Ramfis Ortiz jamás regalaría a parte de mi familia. No entiendo qué pasó. Alguien que tiene buena situación podría tener a quien quisiera en casa para ayudar en los quehaceres. Quizá tú eres de tener y regalar animales sin importar los años que estuvieron amándote y en compañía. No juzgo. Pero para mí los animales son mi familia y estaré con ellos hasta sus últimos días. Thalía, ¿podés darnos una explicación del motivo por el cual regalaste a Amorcita Love y a Gigi? Los animales tienen sentimientos como nosotros. ¿Te pensás que no deben extrañar al estar con dos personas desconocidas? Los perros no son cosas que se regalan porque ya no les sirve o funciona. A ver, Elisa. Según nuestros informes y nuestras cucarachas, esta señora Thalía tiene entre 10 y 15 empleadas domésticas en general con distintos turnos y en distintas casas. Mirá si no tenés para que te cuiden el perro. Es decir, los perros, aunque ya sean viejos, aparte tienen, las casas tienen 3, 4 pisos. Podés estar en tu habitación y los perros ni te molestan porque los pueden tener en el parque, en la cocina. La verdad que vos digas. Bueno, y si esto no fuera verdad, ¿por qué él borra de sus redes sociales la fotografía? ¿Qué está escondiendo? Claro que es verdad, comadres. Ahora, ¿qué es lo que van a ver que el gatito va a ser Thalía? Porque la gente se le está poniendo acomodado. Le va a decir el fan. Muy buena idea. Muy buen punto. ¿Por qué? Porque ella puede llamar al youtuber y decirle, che, vení, tráeme los perritos porque me están acabando en las redes sociales. Pero, señoras y señores, tengo una muy buena noticia para nuestros fans. Señoras y señores, yo, Javier Seriani, hoy, a Blanquita Resende, que es la primera en llegar, le regalo a Quesadilla para que se la lleve y la tengan. No, no, no te creas. No. ¿Por qué? No, ¿cómo que voy a regalar a mi hija? ¿Qué te pasa? Pero, Elisa, escúchame. ¿Tú regala a Tango? No, porque ella la está regalando por viejas a las perras. Ah, no, pero ella no. Y tu perra es más vieja que Tango. No, no, no. Tango nos va a durar mucho más. No, Tango tiene cinco, perdón, ella tiene cinco años y medio. Yo no quiero que un día vengas y digas, tengo que dormir. ¡Ay, qué bonita, gorda! Tengo que dormir a Quesadilla. ¡Blanquita, gorda, Pechocha! Blanquita venía a buscar a Quesadilla. No, a ver, pónganme aquí. Porque aquí la Thalía de Burbank te va a regalar a esta perra. A ver, agarra la carita. ¡Uy, qué bonito, Pechocha! ¡Ay, guacamacosadilla! Tiene mal aliento. ¡Uy, qué bonita, Pechocha! ¡Qué bonita, Pechocha! ¡Pechocha, Pechocha y Pimolocha! No se crean. Le voy a tapar los oídos porque te voy a escuchar y se puede estresar. Bueno, te voy a contar algo porque es muy fuerte, pero esta Thalía, que se cagó la vida por ir a matar a un venado, el venado la castigó tirándole una garrapata. Una de las mucamas, en un momento, le encuentran aquí una garrapata de esas al hijo de Thalía. Y fue la señora, fue y se lo sacó. Me contó la niñera que le sacó, una de las empleadas, le sacó la garrapata al niño. El niño podría haber tenido line también, si no fuera por esta empleada doméstica que tanto maltrata a Thalía. Para que veas, porque a veces ella las desprecia, pero le salvaron la vida al hijo. Por un venado, señores, y estos perros ahora en manos de... Pues el chico los puede cuidar, pero, digo, deshacerte. Son tus hijos, ¿no? Pero bueno, vengan a buscar a que se ha dicho. Señores, señores, música... Porque mira, a ver, Javi, porque mucha gente va a decir, ay, pero si no lo puede atender, a ver. No lo va a poder atender, tiene 15 empleadas. Claro, y no puedes estarle enseñando a tus hijos de que, ah, ya no puedes, o sea, me la descabecho. El compromiso. Digo, yo puedo entender de que si vives en un departamento, ya no te dejan tener ahí animales, no tienes dinero para irte a vivir a un lugar donde sí, o sea, hay situaciones extremas, pero, por favor, y luego sí, al otro perro fuerte y joven, sí, vente, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te pondré? Lo trae aquí. Que, por cierto, hizo unas comerciales, como ella siempre no da botas sin huarache, ahora sí que brinco sin huarache. Vende todo esta mujer. Sí, ahora que tuvo la genial idea de lanzarse en la música regional mexicana con los corridos tumbados, comadres, bueno, la señora no se pone botas que también ni chamarras que ella está vendiendo y hizo un comercial diciendo, pues que vayas y le compres ahí todo hasta sacó la colcha, pero me indignó mi querido Javier que en el post dice, según ella, con una voz así como norteña, y cuando me agarra a la noche, pues me acomodo en cualquier lugar, o sea, se ve tan falsa, así es como nos ve talía. Sí, como que ella dice, voy con los gruperos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! ¡En la brújula de la farándula chisme! ¡No like! ¡Y campanita tan tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete al canal!